En el área, Diogo se tira una chilena que... Se va a ir Raúl, se va a ir. Lo van a echar, lo amonestan, acumula dos tarjetas amarillas y se va, se va Diogo de Oliveira. Me parece rigorista, sobre todo en la primera tarjeta, pero bueno. Guerrero ha tomado su decisión, Kikín. Sí, sí, la primera me parece también a mí muy rigorista. Estas, estas normalmente son automáticas, ¿no? Cuando un jugador se tira una chilena... Porque son imprudentes. Son imprudentes porque, bueno, se tira una chilena, la pierna está muy elevada y si no tocas la pelota y hay un jugador que la cabecea y te la gana... Pero es fútbol y podría surgir algo. Vamos a ver, Fidalgo ya se quitó el primero. Fidalgo viene tocando.